Las lecciones que nos enseñan las águilas. Las águilas también llamadas los reyes del cielo. Son aves visionarias que no se alimentan de cualquier cosa. Vuelan solas o en pareja, que incluso cuando hay una tormenta vuelan más alto y buscan los cielos azules. Estas increíbles aves nos enseñan estas poderosas lecciones que podemos poner en práctica. 1. Las águilas tienen una gran visión. ¿Sabías que las águilas poseen una visión ocho veces más que las de los humanos? Pueden ver una distancia hasta los 600 metros y cuando ven a una presa se enfocan sin importar los obstáculos. Solo tratan de cazar a su objetivo. Al igual que las águilas, enfócate en un solo objetivo. Olvídate de los obstáculos que esto conlleva. Enfócate en tus metas, en tus proyectos. No desvíes la mirada viendo la competencia o los resultados ajenos. Muchas veces no alcanzamos el éxito porque estamos más atentos a la vida y a los sueños de los demás que nuestros propios sueños. 2. Antes de emparejarse, las águilas ponen a prueba a sus pretendientes. Algunas águilas hembras exigen que su pareja construya un nido en un lugar alto y seguro, donde nunca hay agua ni hay animales que puedan hacerle daño a sus crías. Otras, en cambio, exigen que el águila macho sea un gran cazador. Le exige que vuele y traiga presas. Así, de esta manera, demuestra que será un excelente proveedor. Algunas águilas hembras descienden hasta el suelo y cogen una rama y vuelan lo más alto posible. Luego sueltan la rama para probar la destreza del macho. El águila macho desciende rápidamente y debe atrapar la rama sin dejarlo caer al suelo. Luego la devuelve y, de esta manera, prueba su destreza el águila hembra. Esa es la mentalidad del águila. O pasa las pruebas o no hay nada. Primero la casa, después los hijos. Primero demuéstrame que sabes conseguir alimento, que sabes trabajar, que tienes la destreza suficiente, que puedes sostener a tu familia si no, no hay nada. Muchas veces las personas piensan al revés, conocen a su pareja y tienen hijos apresuradamente, y luego se dan cuenta que la pareja que ellos escogieron no tiene la capacidad de mantenerlos, ni siquiera construyeron un hogar antes y andan viviendo aquí y allá. Debemos ser como las águilas, escoger sabiamente nuestra pareja para no tener esos problemas después. Al principio, como en toda relación, todo es color de rosa, pero después con el tiempo vienen los verdaderos problemas. Tres. Las águilas saben trabajar en equipo. Las águilas construyen juntas unido. De igual manera, cuidan sus huevos hasta que nazcan los aguiluchos, ya para luego enseñarles a volar. Muchas veces la pareja juega un rol importante en nuestro desarrollo y crecimiento como personas. Si uno quiere salir adelante y prosperar, debe ser motivado y ayudado por su pareja. A veces, uno se esfuerza ahorrando y llega el otro y se lo gasta el dinero. A uno le gusta ahorrar y salir adelante, y al otro le gusta gastar en vicios y apariencias. De esa manera jamás podrás progresar. Muchas veces las discusiones y peleas en pareja son ocasionadas por falta de entendimiento entre los dos. Por eso, antes de comprometerte con alguien, debes conocer bien sus hábitos, su forma de pensar, sus aspiraciones y sus ganas de salir adelante. Deben ser como las águilas, trabajar en equipo para que puedan salir adelante. Cuatro. Las águilas se renuevan. El águila llega a vivir hasta los 70 años, pero a la mitad de su vida sus plumas se ponen viejas y pesadas. Su pico puntiagudo y curvado y sus garras débiles que no consiguen agarrar a sus presas de las cuales se alimentan. El águila solo tiene dos alternativas. Morir o pasar por una renovación dolorosa que implica sacarse las plumas con su pico. Luego empezará a golpear su pico contra una roca hasta lograr arrancarlo por completo. Después tiene que esperar que su pico crezca nuevamente y con eso tendrá que arrancar todas sus uñas. Después de unos seis meses aproximadamente, el águila saldrá para alzar el tan esperado vuelo de renovación y así vivir otros largos años más de vida. Al igual que el águila, muchas veces debemos deshacernos de viejos hábitos que nos impiden crecer. Debemos cambiar el ocio por el trabajo y la educación. Dejar incluso los malos amigos que nos invitan a las borracheras por amigos que realmente nos sumen a nuestra vida. Hacer estos cambios no es fácil. Es un proceso muchas veces muy doloroso al igual que las águilas. Pero esto nos va a ayudar a crecer y desarrollarnos mejor como personas. El dolor puede ser pasajero pero el cambio que tendremos será para siempre.